Hola y muy buenas, yo soy Sune y estás viendo el canal de YouTube de Nación Podcaster. Hoy voy a enseñaros tres aplicaciones super guays que os van a ayudar un montón con la edición de vuestro podcast. Y es que a las personas que tengáis sistema iOS, ya sea en iPhone o en iPad, pues estáis de enhorabuena. Porque esto en Android no está tan fácil. Tenemos tres aplicaciones en las que vamos a cargar sonidos que nos van a servir para hacer o un podcast en directo o una edición sobre la marcha. Donde no tengamos que añadir sonidos, sino que a la vez que grabemos vayamos soltando los audios. Vamos allá. Para empezar tenemos Bojok Junior. Como veis, Bojok Junior tiene aquí una serie de botones de colorines donde podemos ir poniendo las músicas que queramos. Para cargar, pues ponemos, buscamos o directamente añadimos de Dropbox. La siguiente aplicación que os quiero hablar es Soundboard. Esta aplicación es monocromo, no tiene diferentes colores personalizables. Puedes ponerle que en cada audio pueda hacer un loop, pueda hacer un fade out, puedes configurar. Se añade de igual manera o con los audios que tengas dentro de tu dispositivo o con Dropbox. Una de las cosas buenas es que tiene diferentes perfiles. Como veis, podemos cargar diferentes perfiles en esta aplicación. Y lo malo es el precio. Esta es la más cara. Y por último, la reina de las reinas. La heredera de Bojok. Porque esta murió y se resucitó, se reencarnó en Backpat. ¡Backpat! Como veis, esta tiene un montón de botones configurables. Un montón. Se pueden poner de diferentes colores. Se le puede decir todas estas cosas. Puedes decirle que me empieza aquí, que me empieza allá. Se puede configurar mucho. Se puede grabar un podcast directamente en Backpat. Y con esto yo creo que haciendo así un repasillo muy rápido, poniendo los precios aquí rápidamente, tendréis lo necesario. Yo me voy por todo lo alto. En esta, además, mirad, podemos escribir el guión. Si os ha gustado, darle like al vídeo, compartir, suscribiros a este canal, decirle a todo el mundo que asiste a un canal, donde hay un tío loco que habla cosas de podcasting, que os ayuda un montón. Visita nacionpodcast.com, contratadme si queréis hacer podcast y no tenéis tiempo, que también soy productor de podcast allí, en Nacion Podcast. Escuchad los podcasts que os dé la gana, compartidlos, recomendadlos y volved en el siguiente vídeo. Y nada, yo me despido, bailoteando. Hasta luego muchachos, hasta luego muchachas. ¡Gracias!